Desde el mes de enero, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, de manera decidida y en cooperación con los medios de comunicación, hemos estado desarrollando todas las estrategias necesarias para contener el COVID en el territorio nacional. Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España procedente de esta área en Barajas y que la misma presentaba en horas de la mañana algo de tos, fiebre y acudió a un centro hospitalario de la área metropolitana del país en donde se cumplió con los protocolos establecidos por el país y por organismos internacionales. La misma se encuentra en su domicilio en condiciones estables. Ella tiene, podríamos decir, un cuadro de COVID de forma leve. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme al país y señalar que, apagados a la Constitución de Panamá y a los compromisos internacionales del país que tenemos, mantendremos todas las estrategias necesarias para pasar de una fase de contención del virus en el país a una fase de mitigación con toda la responsabilidad necesaria. Además, anunciarle a la población la necesidad de evitar estar acudiendo a los centros hospitalarios de manera innecesaria que cumplan con los protocolos en el caso de tener alguna manifestación de preocupación de su estado de salud, acudir a los centros de salud, a las policlínicas y, sobre todo, informarle a los medios de comunicación que vamos a estar dando una serie de informaciones a través de ruedas de prensa en la tarde para que la población se mantenga informada. Para nosotros es fundamental que tengan la información y que podamos todos, de una manera efectiva, resolver esta situación que se ha presentado ya en 111 países a nivel mundial. Aprovecho la oportunidad también para dirigirme a los funcionarios de salud. Cumplamos con los protocolos, actuemos con la ética necesaria y una vez más agradecerle a la Organización Panamericana de la Salud, a los asesores, a la sociedad panameña y a todos los medios de comunicación esta acción intersectorial que nos va a permitir, igual que en otras experiencias, como fue el caso de H1N1, poder resolverlo con la mayor efectividad. Muchas gracias. Pasamos entonces al proceso de preguntas y respuestas. Sí, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con José Garibaldi, de Telemetro. Muchísimas gracias. Ministra, estoy acá atrás. Me imagino que la detección de este primer caso, parte de toda la coordinación está a las personas con las que haya podido tener contacto. Y usted en su momento manifestaba que cuando el caso aún no se presentaba, estaban en una etapa, pero de presentarse se activaba inmediatamente la siguiente fase, que ya es una serie de, entiendo, algunas restricciones y controles. Entonces, en su momento lo anunció. ¿Qué medidas son las que incluyen esta fase en la que estamos ya con el coronavirus en el territorio nacional? Existen diversas fases. Hay una fase de primer caso, hay fases donde se tienen conglomerados de casos, y hay otra fase donde está propagado en todo el territorio nacional. Y eso es el comportamiento de los escenarios que se tienen que manejar. Ahora tenemos un caso, lo que tenemos es que mantener todas las medidas de prevención para evitar la propagación, pero también mantener a la población informada. Ahora más que nunca tenemos que seguir con esta campaña de limpieza de manos, evitar tener contacto directo con personas que tienen resfriado. Hay que tener medidas de evitar que con personas con resfriado tener una distancia de dos metros. Todas las personas que tienen los casos, adultos mayores, que son diabéticos, amáticos, hipertensos, que tomen sus medicamentos, que acudan a las instalaciones. Los adultos mayores, todos deben estar manteniendo y evitando ir a lugares conglomerados. En esta fase, seguimos reforzando todas las medidas de prevención, manteniendo informada a la población y en todas las instalaciones de salud. Entonces, tenemos que estar más pendientes. El cumplimiento de los protocolos y de hecho ya nosotros hemos avanzado etapas en el sentido de la adquisición de una serie de insumos claves y equipos claves para poder dar respuestas en el caso que se presentasen otros casos y pasar a una segunda etapa. El otro mensaje que tenemos a la población es decirle que evitar acudir a lugares en donde haya aglomeraciones. Merediz Serracín, de TVN Noticias. Buenas noches, ministra. No me queda claro, la persona llega por sus propios medios a un hospital al sentir algunos síntomas. Esta persona pasó por el aeropuerto, hubo control con esa persona en el aeropuerto internacional de Tucumán. Aquellas personas que tuvieron contacto con ella en el aeropuerto o aquí en Panamá, ¿hay alguna cuarentena, alguna vigilancia con estas personas? Y la segunda pregunta, aprovechando la conferencia de prensa, ¿hay resultados sobre el caso del Beckman o todavía no hay resultados? Qué buena tu pregunta. Primero, nosotros tenemos un sistema de vigilancia intensificado desde el punto de vista epidemiológico. Entre los países que nosotros teníamos priorizados para el seguimiento del tamizaje en el aeropuerto no estaba España, pero una vez que la persona, esta dama, siente las manifestaciones inmediatamente, debidamente orientada, ella acuda a una instalación de salud, se activa el protocolo, se le toma la muestra y todo el equipo de epidemiología, desde que supimos la noticia confirmada por el conmemorativo Gorgas, está en este momento tomando las muestras de las personas que tuvieron contacto con ella en el avión, en el aeropuerto, como corresponde en este tipo de situaciones. Y bueno, desde que ella se consideró caso sospechoso por el hospital en el que fue atendida, se tomaron todas las medidas para evitar que se propagara el virus en el hospital. En relación con la escuela Beckman, lo que nosotros en epidemiología nos manejamos con lo que se conoce como ruidos epidemiológicos de alguna manera, conocidos de esa manera, tuvimos conocimiento que teníamos algunos profesores, cuatro profesores con cuadro respiratorio y alguna persona que había estado teniendo problemas de salud y había un deceso reportado, pero inmediatamente que tuvimos la información, lo que decidimos fue abrir una investigación epidemiológica y nosotros creemos en el principio precautorio. Antes de demorarnos en tomar una investigación, decidimos en común acuerdo con la ministra de Educación tomar la decisión de hacer un cierre temporal del plantel para hacer todas las investigaciones pertinentes. Y yo creo que es importante señalar que ya se tomaron las muestras de los profesores que ninguno tenía antecedentes de haber salido al extranjero y la persona realmente, yo quiero decirlo, que en el certificado que tenemos no estaba relacionado con este virus, sino estaba asociado a otro proceso bacteriano. Pero el sistema intensificado que tenemos es tan sensible que preferimos hacer de más que dejar de tomar las medidas que se requieren, porque aquí lo importante es proteger la población panameña, que es el bien superior de cualquier nación. José Agustín del Mar, de Radio Panamá. Sí, señora ministra. Nos gustaría conocer si ya se ha anunciado por lo menos una medida de que las personas no deban asistir en forma masiva a los centros de salud y a los centros de emergencia. Sin embargo, también otras medidas que puedan ser adoptadas en las próximas horas en los centros educativos o alguna otra recomendación que puedan dar las autoridades al respecto. Dentro del plan estratégico del Ministerio de Salud, que se viene coordinando como un plan intersectorial, todas las instituciones del Estado, incluso la Cámara de Comercios, los sindicatos y las organizaciones han recibido capacitación para que sus unidades de recursos humanos tengan un control y reportes al Ministerio de Salud de incremento de cuadros respiratorios para que nosotros podamos tener toma de decisiones de cada caso en particular. Y estamos haciendo el llamado de que también la población nos colabore, en el sentido de que cualquiera persona que tenga un cuadro respiratorio evite salir de la casa porque esa es una protección no solamente con su salud, sino con la salud de los demás. Así que ese es el mensaje que nosotros estamos ampliando. También yo tendría que decirle que deben evitar hacer viajes al extranjero si no son estrictamente necesarios para reducir la propagación al ingresar al país de otros posibles países en donde pudieran estar afectados. ¿Se conoce de las personas que vinieron en el país? ¿Todas permanecen acá en el país, se quedaron en el país o estaban de paso o vinieron al país? ¿De cuántas personas se trata de las que estuvieron aparentemente en contacto con esta persona afectada? Le voy a decir que realmente el conmemorativo Gorgas nos ha dado el reporte hace dos horas y con la responsabilidad que tiene este gobierno y el Ministerio de Salud hemos venido a darles a ustedes la información que tenemos en este momento disponible. Nuestro equipo está trabajando buscando a las personas que posiblemente puedan estar en contacto pues estuvieron en contacto con esta señora y inmediatamente lo que se hace en este tipo de casos tan como lo hicimos con el caso que tuvimos en el reporte en el fin de semana de la persona de Costa Rica. Los notificamos, los llamamos, los que vienen de conexión, le avisamos a los países. Este es un cumplimiento del reglamento internacional en donde Panamá tiene experiencia y lo ha venido haciendo con muchísima responsabilidad. El compañero Luis Blanco de la Agencia de Noticias Panamá. Señora Ministra, quería saber si ante la inminencia de la inauguración del campeonato de béisbol y ante los conciertos que ya están anunciados antes de fin de mes se va a tomar alguna medida de ordenar suspensión de conciertos y hacer partidos en estadios vacíos como en otros países. Y también si ustedes van a alertar, ¿dónde, digamos, las personas deben de extremar cuidado si hay alguien en cuarentena? Sí, definitivamente el Ministerio de Salud, todas las personas que estén en observación en cuarentena vamos a tener lo que venimos haciendo, una vigilancia mucho más estrecha. En este momento nosotros tenemos un reporte de casos. Una situación es cuando tienes un caso, una situación es cuando tienes un conglomerado de casos, o sea, varios casos, y otra situación es cuando todo el territorio está afectado. En eso incluso tendrías que hacer un cerco epidemiológico como han hecho otros países. Tal territorio no se puede entrar. Se van aplicando las medidas de acuerdo a los procesos dinámicos y de acuerdo al número de casos afectados. Y nosotros vamos a estar dando a conocer las medidas. En este momento y por adelantado le voy a decir que nosotros hemos estado en contacto con la feria, el patronato de la feria de Chiriquí. Y le hemos dicho que nosotros estamos evaluando la realización de la misma. Y las medidas necesarias en el caso que la misma se realice y lo estaremos anunciando en las próximas horas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿De no ser así? Y la pregunta, especialmente para la veterinaria, esta tarde fue que ella ingresó al país, venía procedente de España, tal vez en un vuelo directo, y esta tarde misma ella se presenta entonces al centro de salud. ¿Es así? No. Ella ingresó al país en las horas de la tarde del día de ayer. Ella acudió en horas de la mañana en el complejo hospitalario. Se cumplió con el protocolo, se envió a su casa con todas las instrucciones de observación y de cuarentena que se le dio. Y una vez que la muestra fue procesada y que al Ministerio de Salud le dieron la información, activamos todas las entidades que están aquí y estamos dando a conocer. Pero yo reitero la importancia de la campaña que hemos efectuado en tema de prevención. Esa campaña no la debemos suspender. Al contrario, todos los panameños y panameñas debemos ser muy conscientes que en la medida que hagamos una campaña de prevención, evitar lugares con aglomeración, no saturar los hospitales, seguir las instrucciones del Ministerio de Salud y toda la gente que está en redes pretendiendo hacerle daño al gobierno nacional, esto no se trata de un problema de este gobierno. Esta es una situación epidemiológica que requiere que todos tomemos conciencia, que unidos lo vamos a hacer diferente y que canalicemos los esfuerzos para lograr que lo podamos hacer mejor y el Ministerio de Salud está abierto para darle toda la información. Cumplamos con un deber de ley que nos obliga a mantener la privacidad de las personas. Por eso hablaba de la necesidad que los funcionarios públicos, incluyendo los de salud, tenemos valores, pero también tenemos que tener deberes y la parte ética es fundamental. Estar propagando información que debe responder a la intimidad y a la privacidad de las personas es cumplir, incumplir con las leyes correspondientes y el Ministerio de Salud en ese sentido será enérgico en la toma de decisiones cuando no se cumplan con estos procedimientos porque nosotros consideramos que hemos tomado todas las estrategias necesarias para poder abordar esta situación epidemiológica con la mayor tranquilidad si todos hacemos lo correcto, si todos tenemos un proceso de alineación para lograr que no se den casos que pongan en riesgo mayor población y reducir el impacto que el virus pueda tener en el territorio nacional. ¿Este seguimiento que usted ha hecho también al personal de salud que la atendió, me imagino, no? Bueno, inmediatamente que ella llegó al hospital había un triage e inmediatamente ella fue atendida como una posible paciente sospechosa, lo que permitió la protección de los funcionarios y que ellos en este momento no estén en condición de sospechosos. Manuel de CERTV. El compañero Manuel Rodríguez de CERTV. Ministra, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cuál sería la activación del protocolo en los diferentes hospitales del país, sobre todo en el San Miguel Arcángel, que sabemos que es el que va a recibir a todas las personas? El hospital San Miguel Arcángel sigue siendo el centro de referencia para los pacientes que vengan del extranjero, que tengan tos, fiebre y ahí vamos a estarle tomando sus muestras y los mantendremos en observación. Todo paciente que en algún momento su estado clínico indique que no está en condición leve y pasa a una condición moderada, tenemos otros centros hospitalarios en el área metropolitana, como es el hospital Susana Jones, el hospital Santo Tomás y el hospital complejo hospitalario. Los profesionales de salud tienen muy claramente cuál es el sistema de referencia y contrarreferencia para poder referir a los pacientes y en qué condiciones. ¿Cuál ya se mantiene en su casa? En este momento no tiene criterio para estar hospitalizada, pero va a ser visitada todos los días, dos veces al día, para garantizar que su estado de salud sea el adecuado y para que toda su familia y nosotros poder cumplir con un procedimiento de que ella reciba la mejor atención en el Sistema Nacional de Salud. Ministra, buenas noches. Reitero otra pregunta porque debido a lo que se está dando en esta conferencia en las redes sociales surgen muchas preguntas. La primera es si la familia de esta paciente está en cuarentena igual con ella, ¿cuántas serían las personas que están en cuarentena relacionadas a este caso de esta paciente? Y lo segundo es que ante la confirmación de un primer caso surge la pregunta en redes sociales ¿qué va a pasar con las clases? Bueno, reitero, las clases no tienen que ser suspendidas en este momento porque nosotros solamente tenemos un caso. Los escenarios son diferentes en función del número de casos confirmados. Una cosa son los casos sospechosos, otra cosa son los casos confirmados. Este es nuestro primer caso confirmado. Por lo tanto, no tenemos por qué salir a cerrar los planteles escolares. Tenemos una ministra que tiene comunicación directa con el Ministerio de Salud y en el caso que se requiera cerrar un plantel lo haremos. No hay ningún temor de tomar las decisiones. Las decisiones se van a tomar en los momentos oportunos que los mismos se tengan que tomar. Ellas solamente tienen contacto en casa con dos personas que se le van a tomar la muestra y en este momento van a ser colocadas en cuarentena. Mientras sabemos que ustedes tenían una fuerte vigilancia sobre los países donde en este momento hay casos y el caso de España no necesariamente era. ¿Esto supone que se van a establecer alguna serie de medidas con relación a otros países? Porque España no estaba entre la lista, entiendo, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que reiterar que nosotros somos un país que cumple con el reglamento sanitario internacional. A pesar de que somos un país con una alta conectividad, hemos demostrado que nuestro sistema de vigilancia funciona. Nuestro equipo técnico va a evaluar la necesidad de considerar otros países en función del número de afectados para tener ese tipo de medidas, lo estaremos anunciando en las próximas horas. Pero también quiero anunciar que hoy yo tuve una reunión de trabajo con la gerencia de Tocume para plantear algunas medidas para fortalecer la contención. Independientemente de que pasamos a una fase de mitigación, nosotros tenemos que seguir tomando las medidas de reforzar los puntos de entrada en el país y aprovecho la oportunidad para agradecerle al ministro de Seguridad, al comisionado Pino, que en su momento tomó la decisión de apoyarlo desde otros momentos y ahora más como ministro, en el sentido que estamos reforzando la entrada a Panamá en la frontera de Chiriquí y también lo estamos haciendo en Darién, en donde hemos equipado en la mañana del día de hoy de una serie de insumos y una serie de equipos para que lo puedan hacer con mayor capacidad resolutiva. Agradecemos a los colegas su participación. Ella es panameña y procede de España en el viaje, venía de España. Los médicos tienen los protocolos y ellos saben que cuando hay cuadro respiratorio y hay casos, ellos tienen en los lugares de atención que hay triage respiratorio, ellos tienen que colocarse la protección que corresponde en este tipo de casos.